Gustavo Caruso, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Gracias Roberto, un gusto de saludarte a vos y a toda la audiencia. ¿Vos sabés qué estaba pensando ayer cuando estábamos por llamarte? Hace 25 años que nos conocemos. Y sí, la verdad que sí. Ha pasado muy rápido el tiempo, no son muchos años, sino que ha pasado muy rápido el tiempo. Qué barbaridad, es increíble. Bueno, en principio felicitarte, porque tiene que ver con tu área. La terminal pesquera está por exportar a Francia mil cajones de corvina rubia. El circuito es la costa Mar del Plata, Francia. Contanos. Así es, corvina rubia, en realidad estamos procesando a razón de 500 cajones día. Ah, mirá. En dos turnos, o sea que la cantidad es mucho más, por supuesto. Pero bueno, la capacidad que está desarrollándose ahora en la planta es el faenamiento de 500 cajones por día. En un circuito de 35 fileteros, hubo que agregar más mesas, hubo que agregar más utensilios y demás. Y además capacitar a más fileteadores que están, diría yo, logrando el óptimo nivel de capacitación, que es muy importante esto, Roberto, porque hace a la calidad del producto que, como vos bien decís, estaríamos exportando, ¿no es cierto? ¿El recurso es todo de nuestro frente marítimo? El recurso es exclusivo de nuestro frente marítimo. Bien, bien. Pescado nuestro de mar, porque hay otras variedades que también procesamos a veces, que son procedencia del salado, de agua dulce, pero en este momento estamos procesando enteramente pescado que es de muy buena calidad, que además es de talla grande, y por eso están buscados, que en este caso la variedad es la corvina rubia que se exporta para Francia. Mira qué bien. Decime, ¿el exportador somos nosotros o es un exportador de mar de plata? Todavía es un exportador de mar de plata, nosotros estamos haciendo todo el proceso que lleva tiempo, vos conocés de esto, lo tenemos en la planta habilitada, pero bueno, ahora nos falta convertir a la cooperativa COPAG en exportador y para eso hay una serie de pasos que dar. Pero la verdad es que también, debo decirlo Roberto, este recurso istícola es muy importante y permite que paralelamente a la terminal pesquera, también estén los pescadores, estén los acopiadores y se haya logrado en armonía, lo cual no es poco, poder conciliar los intereses de los distintos sectores que ya venían trabajando en esta actividad y han comprendido también cuál es la firma decisión del gobierno que es nada más ni nada menos que ponerle valor agregado y generar fuente de empleo. Sí, y además oficiar de burro de arranque, ¿no? De un emprendimiento productivo, el Estado, en nombre de todos, pone en marcha el circuito, facilita, oficia de facilitador, algunos le llaman políticas keynesianas, bueno, ponerlo entre comillas, y después eso que se dinamiza y camina solo, la idea es que el Estado se retira, ¿no? Es que es así, el Estado hizo la inversión inicial con la infraestructura, el Estado municipal y también el Estado nacional, ¿no es cierto? Con esos recursos se hizo esta terminal pesquera. A partir de allí es la cooperativa y es los pescadores y es los empresarios locales que tienen que aprovechar esta oportunidad como lo están haciendo. Y la verdad, debo decirlo, Roberto, después de tantas críticas que tuvo el proyecto, yo me siento muy feliz de llevar adelante este emprendimiento, de que haya llegado a buen puerto y que además nos permita también llegar al público con un pescado, vos sabés que la cooperativa va todas las semanas a los distintos centros comunitarios, con un pescado procesado a muy buen precio que permite que se venda todos los días que se van, ¿no es cierto? Es decir, es la feria del pescado que también ayuda a la economía de la familia del Partido de la Costa. Tenemos que incursionar también en la figura de mercados municipales, donde también el municipio pone la infraestructura, baja el costo operativo, el costo de seguridad, de alquiler, de iluminación, y ahí los productores pequeños y medianos pueden ir a llevar sus productos lácteos, pollos, carnes. Esto funciona muy bien, yo lo he visto. Y con el esfuerzo de todos, de la municipalidad, llega el producto, sobre todo a los más humildes, casi un 30, un 40% más barato. Es así. Nosotros lo estamos haciendo con lo que es la feria productiva, con una limitada variedad de productos que son producidos acá en la costa. Estamos tratando de incentivar al que cultiva, al que tiene quinta, por eso tenemos el programa Arenas Productivas, tenemos capacitación para ello, para que el excedente de la producción lo puedan llevar a la feria productiva, porque además es muy importante poder consumir algo que se produzca acá. Y de carácter natural. Y la verdad que, bueno, queremos incentivar a la gente en ese sentido. Cuesta, debo decirte que el tema del cultivo cuesta mucho. No tenemos una tradición muy grande al respecto, pero bueno, la realidad es que hay que seguir insistiendo, y poco a poco, así como no existía la feria productiva, no existía la terminal pesquera y tantos otros emprendimientos que hoy existen, como las fábricas de cerveza artesanal, como hemos logrado que crezca y se desarrolle la industria de las fábricas de alfacores, y tantos otros emprendimientos, ese es el camino, ¿no? El camino de generar el trabajo. Mirá, te quiero dar el ejemplo de la fábrica de chacinados que hace un año se abrió. Es de tan buena calidad que realmente hoy está tecnificándose porque no da abasto con la producción. Mirá, mirá. Y la verdad que todavía ni siquiera en el mercado local ha logrado, digamos, entrar en todas las fiambrerías nuestras de aquí de la costa, en las casas de picadas. Bueno, tuve una reunión con toda la familia de este emprendedor, diciéndole a los hijos y a los nietos, bueno, este es un proyecto de empresa familiar que se tienen que involucrar ya todos porque esto va a crecer y mucho, y necesita del acompañamiento de toda la familia. Claro. Este, o sea, son, sinceramente, Roberto, satisfacciones muy grandes porque yo valoro mucho la gente del partido de la costa emprendedora porque las cosas que hace realmente las hace de muy buena calidad. Sí. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Necesitan el acompañamiento del Estado, el debido asesoramiento en el camino del desarrollo y, por qué no decirlo, a veces algún incentivo económico para poder llegarnos. Bueno, Gustavo, permítime que haga una acotación. En realidad estamos recuperando esa capacidad. No hay que olvidarse que en nuestro vecino distrito de Pinamar se producía sidra, se plantaban los árboles de manzana, se procesaba la manzana y hasta se producía el cajón en el que se exportaba la sidra. Después, por alguna razón, todo ese esfuerzo productivo se dilapidó, se perdió y hoy estamos recuperando esa cultura productiva. Y vos bien lo dijiste, vos estás planteando un emprendimiento productivo y, burocráticamente, parece la concagua. No terminás más de juntar papeles y sellos y habilitaciones. Hay que simplificarlo eso. Cuando un tipo quiere trabajar, hay que hacérselo más sencillo. Es tremendo la burocracia provincial y nacional en ese sentido. Coincido. Es tremenda y no va acompañada de ningún color político. No, no, son los verdes, los azules y los rojos. Está claro, en esto soy enteramente sincero. Y el problema es que el tipo que tiene el sellito no lo quiere largar porque dice, me quedo sin laburo. Exactamente. Se van multiplicando sellitos para tipos que cobran un sueldo que lo que hacen es poner el sellito. Y vos te volvés... Roberto, estamos hablando, lo he discutido con el ministro. Sí. Señor ministro, si la preocupación del Estado provincial es la generación genuina de fuentes de empleo. ¿Cómo puede ser que tengan tanta burocracia para aprobar los sectores industriales planificados que los municipios que han tomado la decisión política e invertido comprando tierra, haciendo infraestructura y demás, puede ser de que actúe el Estado provincial como un impedimento a que esto se facilite. Sí. ¿Viste? Son cuestiones... Dice, es la costa. Mar del Plata, Roberto, escúchame bien. Hace 12 años que está esperando que le terminen de aprobar el sector industrial planificado de la ciudad de Mar del Plata. 12 años de gestión de expedientes. Sí, no, es una cosa de locos. ¿Eh? Una barbaridad. Entonces, digo, estas son las cosas con las cuales debemos luchar. Y yo, como la verdad, seguramente los años me permiten poder decir las cosas por su nombre, creo que la burocracia le ha hecho mucho daño a nuestro país en todas las épocas. Sí, tal cual. Y bueno, yo creo que hay que luchar con eso, sea de donde sea y venga de donde venga. Pero bueno, yendo a lo positivo, la verdad que tenemos en este sentido mucha gente que además con una clara decisión de mejorar, de capacitarse. Ayer iniciamos otro curso de emprendedorismo aquí en la Universidad de la Atlántida Argentina. Y son justamente gente que ya está en ese proceso que sabe que necesita más herramientas para mejorar la eficiencia, la eficacia, mejorar su producto. Y bueno, nosotros trabajamos mucho en ese sentido, ¿no? Dándole la capacitación y poniendo el equipo técnico necesario para que llegue a la mejor expresión ese productor. Dos preguntas y al final una sugerencia que me permito hacer en virtud de la relación dilatada que tenemos de tantos años. La primera, ¿cuánta gente está involucrada en este emprendimiento de la pesca? Familias. ¿Y cómo es el flujo económico? ¿Estamos hablando de 10.000 pesos, 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 10.000.000 de pesos? Mirá, las familias involucradas en este momento son 50 en la terminal pesquera. Sí. También tenemos que sumar los pescadores artesanales, que son una cantidad importante porque en cada embarcación van 4, digamos, el que pesca, el desmayador, 4, 5, 3, según la embarcación. O sea que estamos hablando de un universo de 300, 400 personas en todo el proceso. Después puedo decirte lo que... Porque el trabajo del fileteador es por kilos producidos, ¿no es cierto? Claro. Y están en un jornal de 1.200 y hasta 1.500 pesos por día. Ah, mirá, qué día. O sea, es un trabajo duro, si querés, duro en el sentido de que, bueno, tenés que tener agilidad, pero el fileteador, una vez que está entrenado debidamente, hace una cantidad de kilos que le permite ganarse un jornal de 1.200 y hasta 1.500 pesos por día. Y además, este flujo económico es contraestacionalidad. Digo, en el verano no tenemos esta actividad, si en el invierno cuando no tenemos turismo. Exactamente. Claro. Exactamente. Nos viene bárbaro, entonces. Nos viene bárbaro y, bueno, también es cierto que no nos vamos a quedar solamente con esta parte del proceso, Roberto. Nosotros ya hemos comprado autoclaves, estamos dando cursos de capacitación. Los autoclaves permiten que los productos dulces y salados puedan durar por espacio de 24 meses, de acuerdo a la preparación. Y esto aumenta, por supuesto, las posibilidades de venta y de comercialización. No, la idea es llegar a la mayor cantidad de productos y subproductos posibles, siempre con el sello distintivo de la costa. La costa y lo que producimos en la costa es lo mejor. Y además, esto para todos, ¿no? El desafío es que en las góndolas de los supermercados del partido de la costa este verano tengamos productos que digan la costa en un lugar destacado. Muy bien. La última, que es una sugerencia. Acabamos de enterarnos de tu actividad por tu voz, por este contacto telefónico y seguramente a nuestros oyentes les está pasando lo mismo. Juntate con Mario Caruso, con Chipi, con Cristian Cardoso, para que esto tenga una traducción comunicacional, porque el contribuyente tiene que saber a dónde va su plata. Y me parece que son noticias que hay que darle al dueño del dinero, que es el que aporta para sostener el municipio y todos estos emprendimientos. Es una sugerencia de un tipo que está en el área de comunicación, Gustavo. Lo tomen, si me permitís, abusando quizás de tu tiempo. No, por favor. También el municipio, en una época complicada, compleja económicamente, está desarrollando dos programas de capacitación y empleo, haciendo veredas, pintando colegios, pintando edificios públicos. Y te puedo asegurar que el grado de capacitación que está adquiriendo esta gente, que es fundamentalmente joven, que le permite llevar el sustento a su casa, también con recursos municipales, es todo un desafío. Y en buena hora que en el Partido de la Costa lo podamos hacer y podamos generar una oportunidad de trabajo aquel que no lo tenga, por las razones que ya sabemos de la economía que estamos viviendo. Y en ese sentido, hay mucha gente que está ganando el sustento dignamente, hombres y mujeres, a partir de estos dos programas de capacitación para el empleo. Yo tengo un sueño, que es que en el lugar que he elegido para vivir, algún día no haya que entregar ninguna bolsita de alimento. Yo sé que es una utopía. Yo sé que es una utopía, pero... Roberto, no es una utopía. Yo estoy convencido de eso. Estoy convencido también que el próximo gobierno tiene que replantearse la asistencia social en el orden nacional y tiene que generar la baja de las cargas sociales, las obligaciones que tiene, que la subsidie el Estado Nacional, pero que genere oportunidad de trabajo en serio para la gente. La gente quiere dignidad. Es mentira que la gente no quiere trabajar. Yo te puedo asegurar y te invito a que personalmente vayamos y recurramos cada uno de estos lugares de trabajo y vos puedas tomar testimonio de cada una de estas personas que yo te digo. Si vieras con la felicidad que van a trabajar. Lamentablemente, muchas veces, muchos medios de prensa difaman a la gente que son planeros, chori planeros, le han puesto 200.000 nombres. La gente quiere una oportunidad del trabajo. Es el Estado el que la tiene que generar y lo puede hacer, Roberto. Si uno dimensiona las sumas importantes en asistencia social que el Estado Nacional debiera dar, y no a organizaciones sociales, sino concretamente subsidiar las cargas sociales que tiene el empleador para facilitarle que empiece en un proceso productivo. Esto es el gran desafío de la Argentina que debemos construir. Gustavo, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Ha sido muy amable, un cariño a la familia. Gracias, Robert. Hasta luego.